La atleta venezolana Yulimar Rojas, conocida como la Reina del Aire, logró este miércoles los 15.01 metros en el legendario Estadio Luis II de Mónaco y logró así su pase a la final de este importante evento. De esta forma, la imparable atleta olímpica Yulimar Rojas va para la gran final del triple salto de la Liga de Diamante que se disputa en Mónaco, lo ha informado también el Comité Olímpico Venezolano en su cuenta de la red social Twitter. Yulimar Rojas ha vuelto a brillar tras dar un salto de 15.01 metros en Mónaco luego de fallar en sus primeros tres intentos. En el podio también figuraron la jamaiquina Xanieka Ríquez con 14.91 y la estadounidense Tori Franklin con 14.86. Yulimar Rojas llegó a esta competencia tras haberse coronado el pasado mes en su tercer mundial al aire libre de forma consecutiva, lo que la convierte en la primera fémina de la historia en lograr esta lasaña. En el año 2019, Rojas obtuvo la medalla de oro en triple salto en la Liga de Diamante que se disputó en Doha. Cabe resaltar que la Liga de Diamante es organizada por el grupo Wanda y el fabricante de relojes y cronometrador olímpico Omega que abarca 32 disciplinas olímpicos en una contienda estilo campeonato de 13 fases. Los atletas ganadores de la recta final recibirán el título de campeón de la Liga de Diamante, un trofeo de diamante, un premio en metálico y un lugar para participar en el campeonato mundial del atletismo. Suscríbete al canal y comparte la información que llevamos para ti. Será hasta la próxima. Chao, chao.